Amigos gracias por mantener la sintonía con nosotros continuamos con más empresarios aseguran ese jueves que la tensión por el clima político vivida en el país en los últimos meses ha afectado la economía pero llaman a la población a votar de manera pacífica en las elecciones primarias de este próximo domingo pasemos con Osiris Mora en directo y nos cuenta desde la torre empresarial Osiris buenas tardes adelante. Gracias buenas tardes y tal como apuntas la lucha interna entre los principales partidos políticos ha impactado la economía del país provocando una desaceleración en las importaciones según el presidente de la asociación de industrias Celso Juan Marrancini. Las exportaciones también se han desacelerado hay algunos síntomas vamos a decir adversos en la economía mundial e internamente pues la economía se ha desacelerado por un lado tal vez por toda esta actividad política que ha movido el enfoque prácticamente total en esta última semana hacia la política. Mientras que otros empresarios llamaron a los votantes a ejercer el sufragio en paz y armonía y que lo hagan por el candidato que haya hecho una mejor propuesta en beneficio del país. Y que el pueblo decida lo que guste que lo haga en paz en armonía que no nos olvidemos recordemos que somos hermanos y que el derecho de votar es parte de la libertad y por lo tanto de respeto al otro. Bueno que los dominicanos que tienen la oportunidad de primera vez participar en una primaria abierta aprovechen la oportunidad de contribuir con la democracia de un partido que decidió tener una primaria abierta y los que son miembros del PRM que participen y garanticen que sus representantes sean genuinos representantes de su organización yo creo que es una fiesta de la democracia más. El empresariado dominicano también llamó a los precandidatos que participan en este proceso de primarias a realizarse el próximo domingo a mantener el orden y la cordura. De mi parte es todo lo que tengo ahora yo retorno al set de noticias. Gracias Osiris por tu reporte. Mientras el ex vicepresidente de la república Rafael Albulquerque y el miembro de la Fuerza Nacional Progresista aseguraron este jueves que el precandidato presidencial del PLD Leonel Fernández aventaja con 10 puntos a Gonzalo Castillo. Demandaron del presidente de la Junta Central Electoral meditar para que asuma el conteo de los votos manuales a fin de que cada candidato quede conforme con los resultados. Escuchemos. Ganar es un ejemplo. Un ejemplo que nos lo demostró con fortaleza en el acto que tuvimos en el teatro del club Mauricio Báez. Y es una encuesta muy interesada porque realmente ninguna encuesta seria da ese porcentaje. Nosotros ganaremos con un margen bien alto. Él quiere conectar las máquinas directamente para que las máquinas no auditadas, sin verificar ni siquiera el 20% que ellos admitieron, le tire a la población un resultado sin verificar nada. Y eso es sumamente peligroso. Estos dirigentes hablaron tras juramentar a varios movimientos que se sumaron al proyecto del precandidato presidencial Leonel Fernández. Mientras, la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno en Santiago invitó a su militancia a acudir con altura y prudencia de forma masiva a votar en las primarias de este domingo 6 de octubre. Manifestaron que no es necesaria la firma del Pacto de los Caballeros bajo el entendido que entre los precandidatos del PRM existe un vínculo de confraternidad. Un llamado para que la sangre no llegue al río, para que nuestros ciudadanos puedan asistir con paz y tranquilidad, porque no podemos volver a repetir lo que ocurrió en convenciones pasadas, que aquí en Los Ciruelitos, en un proceso interno de desorganización, hubo muertos. A diferencia del Partido de la Liberación Dominicana, pues en nuestro partido hay un ambiente de unidad interna y esperamos que nuestra gente vaya temprano a votar. Además, se invitaron a los peledeístas a no repetir los hechos de violencia y de sangre en Santiago como los registrados en la convención interna de esa organización política en el 2015. La dirigencia PRMista en Santiago indicó que confía en la Junta Central Electoral, ya que no hay motivos para dudar de quienes la integran. Salimos de nuestras fronteras, los seguidores de los precandidatos presidenciales Luis Sabinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández en Nueva York, no van tregua. Desde primeras horas de este jueves se lanzaron a las calles promoviendo sus respectivos precandidatos con mira a las primarias del 6 de octubre. Nuestro compañero Manuel Ruiz con más detalles. Saludos, muy buenas tardes. Faltando tres días para las primarias simultáneas del día 6 de octubre en la República Dominicana, donde el Partido de la Liberación Dominicana utilizará el padrón abierto y el Partido Revolucionario Moderno, el padrón cerrado. El LAP, es decir, Luis Sabinader, presidente, y sus seguidores aquí en Nueva York, a través de una asamblea han ratificado su apoyo para este proceso electoral. Mientras que varios movimientos de apoyo a Gonzalo Castillo y los seguidores de Leonel Fernández están tirados a las calles de Nueva York. Que salgan tempranito a votar porque necesitamos un cambio y que ese cambio lo da el compañero Luis Sabinader. Gente llamando a todo el que pueda. Tenemos llamadas robocall en la República Dominicana. Estamos haciendo todo lo posible porque Leonel Fernández se convierta de nuevo en el próximo presidente. Nosotros estamos seguros que ganaremos 70-30. Todos los compañeros del partido, pues, siguen lo que es la mayoría. Se han ido todos añadiendo a lo que es el triunfo del PLD y eso es Gonzalo Castillo quien lo garantiza. Los que no pueden viajar a la República Dominicana están llamando a sus familiares y amigos para que participen en este importante proceso del día 6 de octubre. Transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Gracias, Manuel, por su reporte. En otra información aquí en el país, la Junta Municipal Electoral de Moca tiene todo listo para las primarias del próximo domingo. Nuestro compañero Miguel Ángel Arroyo en directo desde la provincia de Espaillat con más detalle. Miguel Ángel, adelante. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En la Junta Municipal de Moca nos cuentan que todo está listo para este 6 de octubre. En este municipio hay 278 colegios electorales y estarán organizados en 124 mesas para este domingo. Están ya los equipos que van a ser utilizados, tanto los equipos técnicos como las valias. La Secretaria Municipal de esta Junta Electoral reitera que han cumplido al pie de la letra el cronograma establecido por el órgano de elecciones. Gran cantidad de personas buscaban hoy el duplicado de su cédula, entusiasmados para participar de las elecciones internas. Cambiamos las cédulas. Esta vez te violamos. Buscando las cédulas, tú sabes, para votar y para cambiar para ir. La Secretaria Municipal fue reiterativa al establecer que todo está listo para este 6 de octubre. Hasta el momento es la información que manejo. Regreso al set de noticias con ustedes en Moca, provincia de Payat. Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro. Gracias, Miguel Ángel Arroyo, por tu reporte desde Moca. Momento de revisar las informaciones internacionales. En Francia, un hombre que empuñaba un cuchillo mató este jueves a cuatro agentes frente al cuartel general de la policía de París, Francia. El atacante, que fue identificado como un miembro del personal de la institución del atacante, pero que no fue nombrado, fue después abatido por la policía. Este hecho tuvo lugar un día después de que la policía entrara en huelga en todo el país en protesta por el aumento de violencia contra los agentes y la alta tasa de suicidios dentro de la institución. En otra noticia, los fiscales en Nueva York afirmaron que Joaquín El Chapo Guzmán entregó un millón de dólares a Tony Hernández, excongresista hondureño, por la campaña de su hermano mayor, el hoy presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tony Hernández está acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, pero rechaza todos los cargos en su contra. Fue arrestado el 23 de noviembre del 2018 en Miami. Aún el gobernante hondureño no ha sido acusado formalmente de este caso y ha negado energéticamente toda participación en delitos de narcotráfico. Y las manifestaciones antigubernamentales que agitan a Irak dejan al menos 12 muertos y decenas de heridos en apenas 48 horas, la mayoría heridos con balas reales disparadas por la policía. Las autoridades decretaron un toque de queda indefinido tanto en la capital, en Bagdad. Nos vamos a publicidad. Cuando regresemos les contamos qué dicen empresarios sobre el alza del dólar y una mujer denuncia por las redes sociales que teme por su vida. Los detalles de esta y otras informaciones cuando regresemos. Cuando regresemos les diremos qué dicen técnicos de salud pública sobre el incendio que afecta a vertedero de Jaina.